Música Hola que tal me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo el día de hoy ahora te voy a enseñar mi libreta de apuntes cuando yo estaba estudiando corte y confección la semana pasada te mostraba también este que este era el álbum en donde estaba haciendo yo todos los trabajos que iba aprendiendo y en esta libreta es en donde tengo todos los apuntes para hacer el paso a paso de este álbum y como veo que a muchos de ustedes les interesa hacer el álbum se los voy a mostrar primero en esta escuela comenzábamos por llevar la historia del vestido éste son apuntes muy bonitos en donde vemos como empezó la historia del vestido como empezaban a ver ya también algunos modelos de alta costura etcétera también teníamos apuntes del conocimiento de los materiales para el trabajo ya sea instrumentos para medir como para dibujar decía que nos recomendaban la greda, el gis, tijeras para corte agujas para coser a mano, agujas para máquina alfileres también de varios tipos que nos recomendaban también ensartador de aguja, alfiletero, dedal también nos decían en estos apuntes como elegir el hilo correcto dependiendo de cada tela y aquí viene un consejo que me parece muy interesante dice cuando no encuentren el hilo del mismo color de la tela elijan un tono un poco más oscuro así casi no se notará mientras que uno más claro será más visible son a veces pequeños detalles que se nos van pasando y ya después con el pasar de los años no recuerda uno pero esto es un dato muy bonito, muy interesante nos recomienda también diferentes tipos de hilo y ahora en estos tiempos pues ya tenemos muchísimos más hilos hilo para hilvanar, hay hilo mercerizado, de algodón de todos los modelos y dice que no compremos demasiados porque el hilo también se hace viejo las planchas, el rociador, el burro de planchar incluso nos recomienda hasta un espejo de pie para la hora de estarnos viendo de cierres, de broches, tipos de cintilla, elásticos también encajes, festones era el tomar apuntes mucho muy bonitos dependiendo de los materiales que había entonces también nos dio muchos detalles de puntadas para bordar, para cazar en algunas telas también nos recomienda el punto escondido el punto francés, el punto flojo o desastre este yo lo recomiendo mucho que son los hilos flojos esta es una chulada para mi porque podemos dibujar todo nuestro trazo y nos queda muy bien nos recomienda el hilvan a mi también me gusta mucho hacer hilvan antes de llevar a la máquina a coser hay puntadas de diferente punto de crucetilla puntadas de ojal muchas puntadas hechas a mano que esas me dijeron que querían ver como se hacía entonces las vamos a ir viendo aquí tenía también yo las claves del significado de los trazos aquí usamos mucho si se han fijado cuando yo les pongo tres cruces significa que aquí va en doblez de tela la flecha con unos triangulitos hacia arriba, hacia abajo el hilo de tela esta yo casi nunca las he usado pero es bueno saberlas hay instrucciones muy importantes acerca de cómo usar la plancha cómo saber cuál es el derecho y cuál es el revés de la tela y diferentes tipos de cositas y acá les voy a enseñar ya cómo hacía yo mis apuntes aquí por ejemplo tengo el apunte de cuando hice una bata guardapolvo que dibujábamos el trazo aquí mismo está hecha la transformación todas las medidas que iba a necesitar miran de una falda las medidas que se necesitan este método es diferente pero también es muy bonito porque en este usaba yo las plantillas de la falda y sobre esas plantillas nada más hacía la transformación por ejemplo aquí está la falda en línea A esta es la falda recta que tiene aquí un pastelón en la parte de atrás una falda que queda entubada una falda de seis cuchillas y aquí también la hice en papel miren y aquí viene también cómo podemos dibujar las cuchillas una falda de ocho cuchillas les digo que este es un método diferente porque se usaba siempre el trazo una falda en medio circular y aquí está hecha también en papel la falda en circular completo y una falda en doble circular esto quiere decir que me queda aquí el doble de grande como estas faldas que necesitamos que tengan demasiado vuelo cómo trabajar a hacer una falda de pastelones aquí dice un fondo estilo princesa que este también nos sirve para un vestido de estilo princesa cómo hacer una falda campana y aquí está mira el trazo de la falda campana como me quedaba ya hecha en papel varios de estos son los que ya vimos en el álbum que les presenté la semana pasada pero aquí está cómo hacía yo los trazos y las transformaciones la falda combinada con un holand en medio circular miren y también está aquí en pequeño estas son las piezas y esta era la transformación que se necesitaba esta es una falda que tiene aquí botones al frente que muchas veces se usan así abiertas esta le llaman falda de abanicos y nos queda así muy amplia como la falda de cuchillas y se le crece esta parte aquí de los abanicos una falda combinada que puede ser con holand o con pastelones miren como tipo las que hacemos ahora para los uniformes de las niñas en el colegio que va esta parte de arriba en liso y la parte de abajo con pastelones una falda cruzada aquí la tengo se abre y mira esta parte es la que cruza una falda envolvente esta es mucho muy bonita mira porque se envuelve toda y nos queda cruzada también hacia acá una falda de holanes cuando hacemos el corte y hacemos tres holanes que los vamos a juntar para hacer una sola falda aquí tenía yo las medidas para los niños un trase básico para niños la manga les recuerdo que este es un método diferente al método que están acostumbrados a ver conmigo pero quizás este es un poquito más sencillo miren aquí tengo aquí también diferentes diseños del canesú canesú es la parte que nos queda aquí en la parte de arriba de un talle un pantalón de pijama se fijan que es diferente porque en ese tenemos trasero y delantero un saco de pijama para niños los cuellos planos que puede ser el cuello redondo puede ser el cuello escolar y nos quedan así miren que bonito el cuello capa se los mostré yo en el álbum y aquí viene la forma en la que lo podemos hacer miren también este nos sirve para hacerla una capa el cuello marinero una manga globo en la parte de arriba que les mostré también en mi álbum un cuello en plano que nos queda cuadrado esta es la manga globo de arriba y de abajo y aquí vemos como se hacía el trazo el canesú un jumper para niña un trazo de talle de dama aquí viene la espalda y el delantero la transformación de la manga de niña diferentes escotes en B, cuadrado, en U y en redondo el escote duquesa el escote canasta que también me pidieron que se los enseñara escote de ondas y escote de ojal y aquí está como vamos a hacer un canesú que no tenga costuras en el hombro el canesú que queda a la mitad de la sisa o a un cuarto del costado la manga kimono yo también se las he enseñado ya como manga japonesa esta es una blusa sencilla que queda mucho muy bonita una manga base aquí tengo también como podemos hacer las piezas que van cruzado con un cruzado regular o un cruzado irregular un trazo de un vestido también muy sencillo con sus pinzas en la parte de adelante y en la parte de atrás el cambio de pinza que no siempre tiene que quedar aquí lo podemos pasar al frente lo podemos pasar al centro podemos hacer un corte de piezas se acuerdan que yo les enseñe uno que venía el corte a la sisa y el otro que venía al hombro como este acá en mi álbum estaba también este el corte imperio que también es mucho muy bonito este mamelucu para niños las pinzas al centro de la blusa la pinza en la parte baja del costado un overol para niños un traje de baño para damas una salida de baño o bata de baño la manga globo en la parte de arriba esta manga de piezas y plegadas se acuerdan que les enseñe una que tengo en mi álbum que hacía unos pliegues aquí a un ladito esa queda muy bonita también una falda pantalón de seis cuchillas una blusa campesina esta también ya la vimos en los vestidos de niñas una manga campanada que hace ondas en la parte de abajo la manga corta con amplitud en la parte de abajo y se acabó bueno recuerda que de todo lo que yo te mostré aquí en mi cuaderno de apuntes si algo te interesa ver cómo se hace déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto les voy a mostrar cómo lo podemos hacer y bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy adiós